Hey que tal amigos como estan? Yo soy Santino Tosi y les doy la bienvenida a un nuevo video mas para el canal. En el dia de hoy chicos y chicas ha salido una nueva actualizacion en lo que vendria siendo el juego de Brookhaven. Y les voy a enseñar todas las cosas de esta actualizacion y tambien les voy a enseñar a como pueden tener el nuevo jet o avion como le quieran decir. Totalmente gratis, asi que si les interesa quédense viendo este video hasta el final. Asi que ahora si comencemos con este video. Asi que bueno chicos y chicas como pueden ver aqui me encuentro en lo que vendria siendo la plaza principal en el juego de Brookhaven. Y como les dije al principio del video en el dia de hoy les voy a enseñar la actualizacion mas a como pueden tener el nuevo jet totalmente gratis. Lo cual sinceramente es una tremenda locura. Asi que bueno vamos a comenzar enseñandoles unas cosas de esta actualizacion. Para enseñarles una de las primeras cosas que ha salido en esta actualizacion es necesario que vayamos a poner una casa. Asi que yo voy a sacar uno de mis autos favoritos para ir a la propiedad y poner una de las nuevas casas que ha salido. Que sinceramente en mi opinion es una tremenda locura. Asi que bueno como pueden ver aqui estamos en el lugar de las propiedades. Asi que bueno vamos a bajar a lo maximo y como pueden ver por aqui tenemos la nueva casa que ha salido chicos. Miren esta casa lo gigante que es. Y lo mejor es que si no me equivoco es premium ok. Justamente lo que necesitamos para tener el jet privado. Que despues les voy a enseñar a como obtener ese jet. Y tambien esta casa totalmente gratis. Asi que bueno vamos a pasar a lo que vendria siendo la casa. Como pueden ver aqui podemos pasar. Y es sinceramente bastante bonita. Como pueden ver aqui afuera me olvide decirles tiene una cascada bastante linda. Unas palmeras como pueden ver es literalmente muy grande. Y bueno pasando a la casa por aqui tambien tenemos una piscina. Si tuviste lo que vendria siendo la fuente. Y tuviste ganas de bañarte o darte un chapuzon. Aqui te lo puedes dar en la entrada de la casa. Asi que bueno como pueden ver por aqui tenemos un gimnasio. Por aqui tenemos una cochera. Por aqui tenemos lo que vendria siendo una cama para dormir. Vamos a subir a la parte de arriba para ver que nos encontramos. Ok tenemos un televisor. Una libreria. Una fogata. Como pueden ver una sala de estar con un balcon. Que tenemos por aqui. Miren este balcon que lindo chicos. Ok me gusta bastante. Como pueden ver tambien tenemos una cocina. El comedor. Por aqui tenemos. A ver que tenemos por aqui. Ok tenemos un baño. Asi que bueno vamos a subir a la siguiente planta de arriba. Para ver que tenemos. A ver subimos. Tenemos unas plantitas. Wey miren esta decoracion tan linda chicos. Estas plantitas me encanta como queda. Ok por aqui tenemos otra habitacion. Aqui seria la parte de las habitaciones. Asi que bueno. Aqui tenemos un baño. Por aqui seguro tenemos otra habitacion. Ok perfecto. Y por aqui tenemos la habitacion. Que si no me equivoco. Esta es la habitacion principal. Porque como pueden ver es bastante grande. Y tenemos un baño privado. Asi que para mi esta es la habitacion. Que el que compre el game pass. Si es que lo quieren comprar. O lo quieren tener gratis. Como les voy a mostrar en este video. Puede elegir esta habitacion. Asi que bueno. Como pueden ver basicamente. Esta seria la casa. Sinceramente esta bastante bonita. Por aqui podemos hacer un poco de parkour. Uy que me he caido. Pero bueno. Vamos a ver lo siguiente. Que ha salido en esta actualizacion. Asi que bueno chicos. Vamos a ir justamente. Al lugar en el cual les voy a enseñar. Lo que vendria siendo. Una nueva base militar. Y a como pueden tener. Lo que vendria siendo. El nuevo jet. Totalmente gratis. Asi que bueno. Como pueden ver. Tenemos que venir a lo que vendria siendo. Este lugar en el cual tenemos. Este pase. O game pass. Como le quieran decir. El cual voy a estar sorteando. En este video. Para que lo puedan tener. Totalmente gratis. Y puedan poner. Lo que vendria siendo. Esta base militar. Asi que bueno. Como pueden ver. Aqui tenemos la base militar. Asi que vamos a pasar. Para ver que onda. Como pueden ver. La base militar. Se esta generando. Y sinceramente. Es super gigante. Miren lo que es. Esta base militar. Chicos. Como pueden ver. Por aqui tenemos. Unas rejas. Que yo ya he pasado. Porque estaba cargando la casa. Creo que me ha apurado un poquito. Pero bueno. Como pueden ver. Por aqui tenemos. Unas camas. Un lugar de investigación. Por aqui tenemos. Un lugar en el cual. Podemos reparar los vehiculos. Si no me equivoco. Bastante. Bastante interesante. A ver. Vamos a entrar. A lo que vendria siendo. Esta torre. Para ver. Que nos encontramos. Ok. Aqui seria la parte de adentro. Que tenemos. Unas armas. Tenemos por aqui. Unas camas militares. Un baño militar. Todo bastante. Con aspecto militar. Por aqui tenemos. Un gimnasio. Un comedor. Bastante bonito. Por aqui arriba. Oh my god. Chicos. Miren este lugar. Es como un lugar. Para investigaciones. O algo. Por el estilo. Sinceramente. Esta bastante bueno. Ok. A ver que sigue. Vamos a bajar por aqui. Ya que como pueden ver. Tiene una planta baja. Ok. Tenemos este lugar. Para practicar tiro. Que ahora vamos a ver. Y por aqui. Tenemos un lugar. Para hacer como. Preguntas. A los ladrones. O gente mala. Como pueden ver. Sinceramente. Es super realista. Ok. Por aqui. Tenemos una celda. Para encerrar a prisioneros. En esta base militar. Por aqui. Tenemos mas armas. Y por aqui. Lo que vendria siendo. El lugar. El cual nos va a llevar. Al campo de tiro. Sinceramente. Esta base militar. Es gigante. Solamente. Miren lo grande que es. Ok. Aqui tenemos el campo de tiro. En el cual podemos practicar. Un poco de punteria. Como pueden ver. Asi que sinceramente. Todo bastante. Pero que bastante bueno. Por aqui. Vamos a ver que tenemos. Oh my god. Chicos. Miren lo que tenemos por aqui. Tenemos unos misiles. Sinceramente. Super impresionante. Y la base militar. Es super grande. La verdad. Ok. Aqui. Sinceramente. No se que tenemos. No se para que sirve este boton. Pero bueno. Lo vamos a dejar. Y bueno. Ha llegado el momento. Que muchos de ustedes. Deben estar esperando. En este video. Que seria ver. Lo que vendria siendo. El jet privado. Como pueden ver. Para poner lo que vendria siendo. El jet. Tenemos que venir. Justamente. A lo que vendria siendo. Esta parte. Que he venido. De esta base militar. Y por aqui. Este boton. Para poner el jet. Asi que lo vamos a poner. Y como pueden ver. Por aqui. Lo tenemos chicos. Asi que bueno. Pero como pueden ver. Básicamente. Este seria. El nuevo jet. Que tenemos. En esta actualizacion. Sinceramente. Es una tremenda locura. Solamente miren. Como se levanta. Y sale de este lugar. Muy pero que muy bien. Escondido. Y como pueden ver. Ahora lo podemos manejar. Sin problema. Tiene una velocidad. Bastante grande. Como pueden ver. Podemos acelerar. Un montonazo. Como un jet. De la vida real. Solamente miren. Lo que es. Este avion chicos. Sinceramente. Jamas. Me esperé. Tener una actualizacion. Como esta. Pero bueno. Ha llegado el momento. De explicarles. Como pueden tener. Este jet. El cual estoy manejando. A toda velocidad. Totalmente gratis. Con lo que vendría. Siendo el game pass. Para que puedan poner. La base militar. Ya que si no pueden poner. La base militar. No pueden sacar. Este avion tampoco. Asi que los dos. Game pass. Son muy pero que muy. Importantes. Asi que bueno. Básicamente. Les quiero decir. Que voy a estar haciendo. Lo que vendría siendo. Un sorteo. En el canal. Acerca de los dos. Game pass. Que necesitamos. Para utilizar. Este jet privado. Que seria. El game pass premium. Y el game pass. States unlocked. Estos dos game pass. Muy pero que muy. Necesarios. Asi que si quieren. Participar. En este sorteo. Esta es para las personas. Que se suscriban. Al canal. Ok. Se deben suscribir. Dejar su poderoso like. En este video. Comentar su usuario de Roblox. Y unirse. A mi grupo de Roblox. Que esta. En la descripción. De este video. Y ahora viene. La parte interesante. Si tu ya cumpliste. Todos esos pasos. Que he dicho anteriormente. Para participar. En este sorteo. Y quieres tener. Más probabilidades. De ganarlo. Te invito. A que te unas. Al canal. En el botón. Donde dice. Unirse. Aquí en pantalla. Les voy a dejar. Una imagen. Para que se puedan. Dar la idea. De donde esta. Ese botón. Que seria. Básicamente. Donde esta el botón. De suscribirse. Una vez que te has suscrito. Al canal. Al lado te aparece. Unirse. Y las personas. Que se quieran. Unir al canal. Van a tener. Más probabilidades. De ganar. Lo que vendría. Siendo. Este sorteo. Lo cual es muy interesante. Ya que si quieres. Tener muchas más probabilidades. De ganar. Te puedes unir al canal. Y ser. Uno de los ganadores. Muy posiblemente. Así que bueno chicos. Básicamente. Este seria todo el video. Espero que les haya gustado. Bastante. Como pueden ver. Aquí estoy manejando. Mi nuevo jet. Lo cual. Sinceramente. Me parece una locura. Y es super. Pero que es super bonito. Como pueden ver. Así que bueno. Espero que todos participen. En este sorteo. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós.